La técnica Pomodoro es una técnica de estudio que se inició en la década de los 80. Su fundador o creador fue Francis Cirillo, quien buscaba optimizar el tiempo. Entonces, él utilizó un reloj de cocina con forma de tomate y a eso se debe el nombre de la técnica. ¿Cómo funciona? Primero, se busca hacer una lista de las tareas que queremos optimizar, nuestra productividad. En esta lista vamos a elegir las tareas más simples o más complejas, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Se recomienda que las tareas complejas se dividan en pasos más concretos para poder llevar a cabo y no aburrirnos. De esta lista elegimos cuál queremos utilizar. Nos podemos bajar una app para no usar un temporizador porque eso nos complicaría el tema de cuántos minutos estudiamos o trabajamos y cuánto vamos a tener libre. La técnica en sí se basa en qué? Se pone el temporizador, dedicamos 25 minutos a esta tarea en concreto, sin distracciones, de manera ininterrumpida y cuando suena el despertador o la alarma a los 25 minutos, nos vamos a tomar 5 minutos. Esto sería un pomodoro. La opción de no tomarnos estos 5 minutos no funcionaría porque no estaríamos descansando en nuestra mente. Y es necesario para poder activarnos y que sea productivo los siguientes 25 minutos. Lo ideal sería poder completar 4 pomodoros y ahí el descanso ya no va a ser de 5 minutos, sino que va a ser de 20 a 30 minutos. ¿Qué podemos hacer en estos 5 minutos? No agarrar el celular, no prender en la tele, sino intentar levantarse del lugar en donde estamos sentados, caminar, ir a tomar un vaso de agua, un té, algo que nos saque del lugar en el que estábamos. Esta técnica sirve para el estudio y es lo que más se está escuchando, pero sirve para hábitos en general, en cualquier tarea que queramos desempeñar. Como dije anteriormente, consta en enfocarse por esos 25 minutos al 100% en esa tarea. ¿Qué pasa? Por lo general cuando uno se siente a estudiar, se juegan cuestiones internas que tienen que ver con la ansiedad, de si voy a llegar o no voy a llegar, si me van a probar o no me van a probar. Y todo esto no depende de nosotros, sino que esos 25 minutos tenemos que dejar todo esto de lado y enfocarnos en la técnica. Para poder lograr esto necesitamos entrenarnos. Entonces no podemos pretender de un día para el otro poder tener esta técnica incorporada. ¿Qué podemos hacer? Podemos en esos 25 minutos dejar de lado todo lo que sea el celular, excepto obviamente la app, si es lo que estamos usando. Poder silenciar los mensajes, cerrar el correo electrónico, apagar el televisón. Si estamos en un lugar donde hay otras personas, poder decirle en este momento no, después cuando termino voy y hacemos esa pausa, pero seguimos con lo que estábamos haciendo. Si son pensamientos o ideas o cosas que tenemos que hacer, también lo que podemos hacer es tener una libretita, un papel al costado, ir anotándolo para hacerlo luego o anotarlo como una tarea pendiente. ¿Para qué nos ayuda? Para evitar las distracciones y controlar este tiempo, poder organizarnos. No solo en lo que es, como les decía, el tiempo de estudio o de trabajo, sino también el tiempo libre. Muchas veces nos olvidamos que necesitamos tiempo libre. Y decimos, bueno, no, es una hora, si en un día de 24 horas, una hora, tampoco es tanto. Pero tenemos que buscar el momento, idear el momento para poder dedicarlo. Y también tenemos que tener en cuenta que si bien es una técnica que se está usando, no necesariamente sirve para todas las personas. Cada uno tiene que encontrar su propia técnica. Otra cosa que se puede hacer es, en estos 25 minutos, si son tareas simples, podemos, con el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta qué tiempo necesitamos para cada tarea. Si son tareas cortas, podemos poner varias tareas en ese mismo pomodoro. Gracias.